Toda una vida de amor Se esconde en sus recuerdos Viviendo con emoción Y atesorando momentos Por cada gesto de amor Los llevo siempre en mi mente Abuelos gracias les doy Ustedes me hicieron fuerte Gracias abuelitos por su encanto Y querernos tanto y tanto Por el tiempo de sus años Sus obsequios y regaños Nos hicieron un bien Y por eso los amamos tanto También Un saludo a todos ustedes Amables hermanos y hermanas Querida familia Que me está viendo Y que me está acompañando Me está escuchando Gracias por este tiempo Que comparten conmigo Gracias nuevamente Por acompañarme en este programa De todos los días martes Les recuerdo que Estamos siguiendo la reflexión En atención a que estamos viviendo El mes de agosto Mes dedicado al anciano Adulto mayor Por eso estamos viendo A lo largo de este mes La vida del adulto mayor Para esta semana Quiero ver Cuál es el papel del Estado De frente a la vida del adulto mayor Propiamente del Estado colombiano Nuestra nación Nuestro país El gobierno ¿Qué hace de frente Al adulto mayor? Muy bien Vamos a tratar de dar Unas líneas muy sencillas Muy generales En primer lugar Quiero detenerme En un marco normativo En un marco legal Es decir En algunas de las leyes Que el Estado Ha promulgado En favor de los adultos mayores De los ancianos Tenemos que ir De la constitución política Del 91 En su artículo 46 El Estado dice Que hay algunas instituciones Que tienen Un apremiante deber Para con los ancianos Y esas instituciones son El mismo Estado La sociedad Y la familia Y que todos ellos Deben esforzarse Y unir esfuerzos Para procurar La asistencia Y la protección De las personas De la tercera edad Por tal motivo Estas instituciones Deben promover La integración De estas personas De la tercera edad A una vida Totalmente activa Y comunitaria También La constitución política Del 91 Le pide al Estado Que le dé A la tercera edad La seguridad Social Integral Y el subsidio Alimentario En caso de indigencia En caso de no tener recursos Hay Algunas otras leyes Como la ley 1251 De 2008 O la ley 1315 De 2009 O la ley 1276 También de 2009 O la ley 1850 De 2017 En cada una De esas leyes En definitiva ¿Qué promulga El Estado? Que se cumplan Cada uno De los derechos Que tienen Los Ancianos La tercera edad Que se les brinde El cuidado necesario Que se les preste La asistencia Necesaria En cuanto a la Seguridad social Que se le dé El alimento Propio Que el anciano Necesita Para su digna Sustentación Que Al adulto Mayor No se le violen Sus derechos Se le respeten No se le ultraje Incluso Estas leyes Preveen Algunas instituciones En donde Los adultos Mayores Pueden presentar Sus quecas Sus denuncias Cuando ellos Reciben Maltrato Cuando ellos Son abandonados Cuando ellos Son olvidados De esta manera En esta Serie de normas Así a nivel General El Estado Colombiano Lo que hace Es Dictar Una serie De medidas En bien Del cuidado La protección Del adulto Mayor Del anciano De las personas De la tercera edad Algunos de los Deberes propios Del Estado Para con los adultos Mayores El primero es El cuidar Y el respetar Los derechos De las personas De la tercera edad Para ello El Estado Tiene que crear Planes Políticas Proyectos En donde Se favorezca Y se satisfagan Las necesidades Que tienen Los adultos Mayores También El Estado Tiene que Grantizar Todos Los servicios Asistenciales De frente Al adulto Mayor Su condición Alimenticia Su seguridad Social Y todas Las condiciones Que se prevén Para que El anciano Tenga una vida Digna Adecuada También El gobierno Presenta Como el adulto Mayor Tiene que ser Cuidado Tiene que Favorecerse De allí Que el gobierno Crea Algunas Instituciones De carácter Público Para brindar Una ayuda A los adultos Mayores En especial A aquellos Adultos mayores Que viven En indigencia O en pobreza Total O que Tristemente Han sido Abandonados Por su familia Que han sido Olvidados Ellos Esas instituciones Se conocen Como los centros De bienestar O los centros De vida Que son esos centros Son instituciones Como hemos dicho De carácter público Y En ellas Se les brinda En una infraestructura Física Todas las condiciones Necesarias Para que el adulto Mayor La persona De la tercera edad Pueda tener Lo necesario Para vivir Dignamente Son importantes Estos centros De vida Allí están Nuestros ancianos Y se les pide Que las personas Que allí Trabajan En estos centros De vida Puedan tener Las cualidades Y actitudes De generosidad De solidaridad Para con estos Ancianos mayores Atendiéndolos Con bondad Con amor Con respeto Brindándoles Un servicio En donde ellos Sientan Que no son Una carga Para la sociedad O para el Estado Sino en donde Ellos se sientan Que están viviendo Dignamente Que son respetados Que son protegidos Que su vida Tiene sentido En resumen Que podríamos decir Tenemos que cuidar A los adultos mayores Tenemos que No vulnerar Sus derechos Cuidemos A los adultos mayores Respetémoslos Muchos En nuestras propias Familias Tenemos personas De la tercera edad Quizá nuestros Propios padres Nuestros abuelos Nuestros tíos Nuestras tías A ellos Tenemos que De acuerdo a lo que Nos pide el Estado Colombiano Ayudarlos Respetarlos Protegerlos Un cuidado Permanente Y una atención Oportuna También al adulto Mayor Se le ha De brindar Lo necesario Para que Su condición Llegue A que sus Últimos días De vida Sean vividos En dignidad Incluso Su propia muerte Se le ha De respetar De acuerdo Al querer De Dios No al querer Del ser humano Pues muy bien ¿Cómo amar Entonces Al adulto mayor? ¿Qué nos pide? Permítele hablar El adulto mayor Tiene un tesoro Tiene un tesoro Que comunicar Una serie de experiencias Que ha vivido Las cuales Nos dejan una gran enseñanza Permítele hablar Permítele ir a visitar A sus amigos A sus conocidos Ahora con esta pandemia No podrán salir Están encerrados Pero permíteles Que incluso por teléfono Llamen a sus amigos A sus seres queridos Se comuniquen con ellos Permítele vivir De acuerdo A su propia Identidad A lo que a ellos les gusta Consciéntelos Ayúdalos Permítelos Que Envejezcan Miren Cuantas cosas Que a veces A nosotros jóvenes No nos gusta Del adulto mayor Por el 12 Porque inicia A tener un olor Quizá Distinto al nuestro Oiga Respétalo Déjalo envejecer Como es él Sé paciente con él Trátalo con amor Permítele rezar Y únete en la oración Con él Normalmente El adulto mayor Se comunica mucho Con Dios Le ora a Dios Él sabe Que es una dimensión De su vida Su parte espiritual Es más Sabe que por su edad Está muy A partir de este mundo Para el encuentro Definitivo con el Señor En fin Familia que me escucha Queridos hermanos Y hermanas Que estas reflexiones Nos ayuden A cuidar Y amar A los adultos mayores Que nos ayuden A saberlos tratar Con dignidad Y a saberlos respetar Les agradezco A todos su tiempo Y deseo que el Señor Les conceda salud Paz y bendición Gracias por ver el video Hace tiempo quería rendir un homenaje sentido y sincero a mis viejos que anhelo decir En estos versos cuánto los quiero A mamá que en sus tiernas caricias me hace ver que la vida es más bella A papá que en consejos me guía Y hace clara la luz y mi estrella Costurera de besos y ternuras Cantador de alegrías y tristezas Hay amor por su amor allá en la casa Y hay calor al sentarnos a la mesa